¡Suscríbete! No me va a dar tiempo, llegaré tarde Pero bueno, en cuanto pueda haré una grabación encima de la mesa Con todo el material, aquello que siempre pongo ¿Vale? Con todo el material La alimentación Y luego ya, otro día más adelante Haré la estrategia, que todavía no la tengo fina del todo ¿Vale? Pero bueno Palos, ya lo ves Con arandelas Por el tema de encajarlos, mirad ¿Os acordáis que os explico un día el tema de encajarlos? ¿Ves? Encajas una con otra De esa manera, cuando tú llevas ¿Ves? El palo prácticamente van independientes Pero los puede llevar muy bien No se te cruzan, no hacen el típico cruce Aquel que se te cruza, que se te van moviendo, ¿sabes? Va bien, cuando las tienes que usar Nada es, fíjate, mira, ya se han desmontado Nada, es cogerlo y ¡flack! En un momento los tienes desmontados para darle Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas en En zona ¿Ves? ¡clack! Los enganchas, y es que con una mano está más complicado Pero bueno, entonces cuando necesitas hacer rápido Pues nada, coges una mano y la otra Y tiras y se separan al instante Luego incluso puedes ir grabando Y a unas malas, como hice alguna vez A unas malas apoyar un poquito Podrías apoyar un poquito a unas malas, ¿vale? No es lo suyo, pero para ir grabando en una mano no hay otra Bueno, pues venga, no entretengo más Voy a seguir que llevo Seis y medio, cuarenta minutos Y hoy tengo que hacer sesenta o más Lo que vea, a ver cómo me veo Sesenta o más en principio, ¿vale? Pues venga, hay que darle caña que si no se me hace de noche Vale, grabando, pues Voy a ver, voy a comprar en un bar Como voy a hacer un poco más de kilómetros Me va a ir más justo y de hecho, bueno He tardado en el bar al final, quería abaratar tiempo Comprando en el bar y al final me ha salido igual de tiempo Porque he tardado un poco en la cola Quería ir más rápido que llenar en la fuente arriba En el monasterio, que tardo mucho en llenar Pero una cosa al final se lo por la otra O sea que más o menos Me voy a tirar el agua aquí La isotónica, de hecho, la isotónica, no el agua La isotónica Entonces como llevo botella extra detrás Bueno, no me traigo, voy y voy por faena No va a ser un vídeo muy largo Llevo para el litro y medio Entonces ahora me lleno el litro y medio este Y con esto, aunque iré cargado Tendré que subir todo el monasterio con leso Pero luego para, yo que sé Hacer como 12 extras Aparte de cuando llegue al monasterio 12, 13 Tendré agua, ¿vale? Iré cargado, pero no tendré que pararme Y será agua buena, que es mejor que la de fuente de cloro Vale, pues venga, os dejo Voy aquí a darme la mochila Tengo la isotónica detrás Que pensaba no usar Y al final voy a tener que rellenar con isotónica Al tirar esta Y ya está, venga, sigo ¡Suscríbete! 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 Ya están los refilicados. Pues listo, nos vamos para arriba, hasta hacer 30, llevamos 21,200, en 2 horas 38, ahora ya. Y nada, vamos a hacer de 21, pues 9,30, solo 9, ah bueno, sí, porque luego hay que volver, claro, aquí no vamos a comer como 18 kilómetros en este tramo ahora, sin repostar, por eso llevo el litro y medio. Venga. Bueno, estoy buscando un sitio aquí para comerme la barrita aquella vegana que enseñé otro día, me he comprado más. Bueno, me he fijado y hay de sabor chocolate, que lo que lleva es viruta de chocolate, sería más o menos, la barrita en esencia es parecida, parece, vamos, no la he comprado, no la he probado, pero parecida y con virutillas por encima como sueltas de chocolate. claro, porque se intenta que sea natural, entonces claro, no lo lleva fundido ni nada, con virutillas sueltas encima, algo por el estilo. Bueno, vamos a parar aquí al lado del río, vamos a ver, hostia, uy, uy, que le ha pasado al río, mira, está, se ha hecho como una capa de alga aquí o lo que sea, entre medias. No, antes he cruzado por aquí, se subía esta piedra, me he subido esta piedra, se ha acumulado aquí como, no sé, a veces pasa que se quedan como alga, ve, el río aquí está bien, los tapaderos, pero aquí se ha hecho una capa de alga, bueno, pues nada. Yo voy a comer aquí, aquí ya vuelvo a estar otra vez limpio, más o menos, no del todo. Pues venga, me voy a comer aquí encima la piedra esta, y seguiré para adelante. Todavía queda mucho. Bueno, bueno, ahora que vamos, fijaros, bueno, la barrita es esta, ya la sabéis de la otra vez, ¿vale? Fijaros todo lo que yo de peso, tres botellas, litro y medio casi, entonces claro, el hacer, tener entrenos largos, sin habituallamiento, sin carrera, digamos, por tu cuenta, bueno, complica un poquito el tema, porque tienes que llevar toda la comida, el agua, no me la llevo toda, porque serían como cinco o seis litros, pero sí que tengo que ir comprando y llenando. Entonces, en este caso, como la piedra es un poco grande y podría llenar de una fuente que hay, pero de cloro, con cloro. Entonces, a ver, voy más sano, mejor, el estómago va mucho más fino con agua natural. Esta es biladrao, por ejemplo, de una botella de biladrao, creo que sí, la que habéis visto antes. Y, en cambio, si coges con cloro, el estómago no va igual de fino. Para un pasar, lo hago muchas veces, cojo agua con cloro. Pero, si puede ser, no la cojas porque te va el estómago más fino, para que no se te cierre, para que vaya bien, no se te haga dolor de estómago ni nada. Bueno, pues venga, voy a comérmela y seguimos. Quedaría yo por ver la ultrapirineo, la ultrapirineo. Bueno, la barrita se ha quedado a media, ya me la dejo, no me fío de comerme más, más cantidad. Pues quedaría yo por ver la ultrapirineo allí, cuando pasen por los habituallamientos y todo eso. Quizá, se haga realidad. Correcto. Ya, lo hago un broique. Se ve, sí Se ha freído Codines, llegamos Nada, vengo por aquí Por la carretera De San Miguel para acá, vale 28.500 3 horas 38 Voy a decir en la media que será Bastante mala porque Tengo paradas, pero bueno, 7,7 por hora 7,8 Con un poco de suerte a la vuelta A veces la mejoro Pero depende porque hoy también es bastante kilómetro O sea que no sé si la podré mejorar Porque es un poco más para abajo, ahora un poco más para arriba Pero os digo de nivel Desnivel Ah bueno, 7,50 marca El ritmo, vale Del nivel ya 10,50 positivos Vale Pues venga, vamos aquí a un parquecillo Que otra vez llenaba agua y comía el bocadillo Pero como ahora ya no traigo bocadillo y agua llevo Pues bueno, más que nada me daré la vuelta más bien Pero bueno No sé si he explicado alguna cosilla Hemos flipado A ver si pienso en alguna cosa interesante Aquí es el parquecillo Que hace tiempo venía y me he comido aquí el bocata Me he comido el bocata aquí en este banco Y me he comido la barrita por la mitad Me he comido otro trozo de pastel Y ahora estoy aprendiendo cosas Bueno, más que aprendiendo Probando cosas Quitarme esto porque Ahora llevo el bufa aquí en la mano Póremelo luego Vale, y aquí llevo El truco del almendruco Esto es para Que no te marque la muñeca El reloj, la hebilla metálica Que si no te va a clapa, clapa, clapa Mucho kilometraje te va marcando Entonces Es un calcetín cortado Así de siempre Un calcetín cortado Y va bien, se nota va bien Bueno, pues A ver, pruebas Pruebas y tonterías Venga, vamos a hablar de pruebas y tonterías Pruebas y tonterías Espera, a ver que me coloque En una posición cómoda Aquí guay, así En plan entrevista Bueno Ah, bueno Mira, una cosa iba a decir Se me ha roto El cordoncillo De la De la mochila ¿Veis? El tensor lleva aquí uno Y otro que sale de aquí Esto tensa, ¿no? Pues el de aquí Se ha soltado ¿No? A ver si se ha soltado Sí, porque aquí no se ve nada Se voy a tener que coserlo De alguna manera A mi mujer que lo cosa Aquí una cuerdecita elástica Igual para que vuelva a funcionar, ¿vale? Si no, queda un poco flojo No queda muy tensa, ¿vale? Bueno Diréis, hostia Eso es porque Es que es decadlón Es que es calenji Es calenji ¿Sabéis cuántos kilómetros lleva la mochila? Lo he estado calculando Pues mira Si llevo dos años Vamos a poner con la mochila Que puede ser, no sé Poco más, poco menos Puede variar algo Y yo hago Ahora mismo ya estoy haciendo Más de 50 kilómetros semanales Pero vamos a poner de media 50 kilómetros semanales Son 2.500 al año Creo Mira, son 52 semanas Vamos a poner 50 semanas Quitamos dos semanas 50 semanas Por 50 kilómetros 5 por 5, 25 Que yo sepa son 2.500 ¿Vale? Creo que son 2.500 kilómetros Anuales Podría mirarme también en el wiki En el wiki, ¿no? No En el programa Ya me miraréis más o menos Lo que voy haciendo Que a veces lo miro No sé ahora sumar Exactamente cuánto llevo Pero ahí también más o menos Lo que tengo grabado con GPS Sé los kilómetros Que hago anuales, ¿no? Bueno Son 5.000 kilómetros Es decir Esta cuerda Y es que te calón Ya 5.000 kilómetros ¿Qué puedes pedir? 5.000 kilómetros Nene La mochila 5.000 kilómetros Y la cremallera Esta que va aquí 5.000 kilómetros Que lleva muchas Muchas Montadas y desmontadas La cremallera Por eso me llevo una cuerda Siempre de emergencia Porque digo Cuando un día se juega cremallera Me engancho aquí a aquí Una cuerda O atravieso De alguna manera Y la cojo así Para poder seguir corriendo Por lo menos que no se me abra 5.000 kilómetros Yo creo que ya la hemos amortizado ¿No? 42 euros valía la mochila ¿Vale? Bueno, pues ¿Qué más iba a decir? Esa primera tontería Está dicha Voy a dar un corte Más tonterías A ver ¿Por qué se le cierra el estomago a la gente? Yo tampoco lo sé exacto Hoy por ejemplo he hecho una prueba He hecho una prueba Que es ponerme la isotónica más potente Ya la había hecho a veces Pero hoy la he puesto más todavía Le he puesto 5 cucharadas 5 cucharadas De isotónica casera de mía Que normalmente le pongo 4 ¿Vale? Pues ya se nota Ya se nota Que no te entra el hambre Es decir Te abastece más de comer Y no te pide a los 7 y medio No te pide Comerte el pastel energético Que normalmente te lo pide Porque va ajustada más o menos Según lo floja que lleva la isotónica Antes te pide comida Lógicamente La isotónica te va manteniendo Pum, pum, pum Te va manteniendo Cada 2 kilómetros Un sorbo más o menos ¿Vale? 2 kilómetros por ahí Entonces Si la isotónica es más potente Lo que hace es que Coi, por ejemplo Que hacía calor Te pide más agua Gastas más agua Porque tú bebes isotónica Pero te falta compensarla Porque va un poco fuerte Entonces te tienes que gastar más agua Entonces ya tienes un gasto extra de agua Que no lo deberías tener ¿Vale? Más cosas Están grabando también Entonces Eso te atrasa la comida ¿Qué pienso de la gente Que dicen que se le cierra el estómago? Podría ser por la isotónica No lo sé Pero pensando, pensando Y digo Hostia Hay que preguntar a la gente Cuando dice Se me cerró el estómago Preguntarle ¿Qué isotónica llevabas? ¿Era comprada? Por si era comprada Muy probable que se te cierre Porque es muy potente la comprada La comprada lleva mucho azúcar Es muy cargada Entonces si tú, por ejemplo A lo mejor Van con isotónica Y quieren comer a la vez Es normal Normal que no te pida comer Entonces ¿Qué hago yo? Un poco para preparar el estómago Hoy por ejemplo Que no Que la isotónica iba fuerte ¿Esto graba? Sí No sé si vamos a hacer el tonto Vale ¿Qué he hecho yo? Hoy como la isotónica iba fuerte No me pedía comer Entonces He hecho un truco Me he preparado el estómago Me he metido agua Un par de sorbos Para limpiar el estómago De isotónica Digamos Un poco así Me he pegado un par de Y esperado un poquito Para que el estómago se limpie de isotónica No tenga energía isotónica Y te pida comer Entonces luego te comes el pasto energético O lo que sea Barrita Lo que lleves ¿Vale? Entonces Bueno Yo creo que a la gente Cuando se le cierra Podría ir por ahí Isotónica es demasiado potente O que no llevan agua Porque digo Miraros los crats Que como dicen muchos En ultra vamos con agua No vamos con isotónica Porque se le cierra el estómago Vale Pero aún así pienso Que una parte Como yo hago Los primeros 20-30 Yo pienso que sí Que se pueden hacer con isotónica Y pastel O otra cosa que lleves Combinada ¿Vale? Cada 7,5 8 Depende ¿No? Ritmo Depende de todo Más Otra cosa Otra cosa Es que conforme se me ocurren las ideas Es que no se me olvide Importante El cierre de estómago Y el que no te apetezca isotónica Acordaros Fijaros Que coincide con el muro O sea Algo tiene que ver Fijaros que más o menos A partir de alrededor del 30 Que es cuando el muro viene Que es cuando el cuerpo cambia No es por el muro O sea Es por el muro Pero que no El hecho de nombre muro Es porque el cuerpo cambia A tirar de grasa Cuando el cuerpo cambia A tirar de grasa Es como diciendo A ver Me dejas tranquilo Yo he estado comiendo ¿Vale? Ahora Ya no puedo comer O sea En lo que como No me da suficiente Para correr Para el rato que llevas Tengo que coger grasa Me olvidas No quiero comer Con la grasa Me apaño He cambiado A la reserva Que es la grasa Y me olvidas Y no me pidas que coma Digamos Es como decir Estoy comiendo Hasta los 30 kilómetros ¿Vale? A partir de los 30 El cuerpo dice Vale Con comer no me va bien Entra el muro Me cojo grasa Pero me dejas solo Con la grasa Olvídate de mí ¿Vale? Entonces tú dices No, no Que quiero que sigas comiendo Y el cuerpo dice Una mierda Dices Yo sigo con grasa Y me olvidas ¿Vale? Entonces Solución Acostumbrarse Es lo que Bueno Llevo mucho tiempo así O sea Hacer más tiradas de 30 kilómetros Y acostumbrar al cuerpo A que también Aparte de estar tirando de grasa También pueda meterle algo de comida Luego hay otro tema Otro importante Que ahí me va a salir todo correlativo Voy a hacer un vídeo Para esto solo Y yo creo que será mejor Ya se me ha olvidado Cago en la leche Ya se me ha olvidado que iba a decir Se me ha olvidado Bueno Corto y ahora os lo digo Bueno Creo que no era esto que os voy a contar Pero da igual Ya a ver si se me ocurre lo que era Otra cosa Que ya lo dije una vez Es bueno Cuando coméis algo Y ya vais un poco Cargaditos Por ejemplo Ahora que vamos Bueno Estábamos el 29 Y por ahí Es importante Bueno importante Es una cosa que va bien Es cogerte un poquito de gel Yo he cogido Por ejemplo Un power gel Y después de comerme Un trozo de pastel energético ¿Vale? Me lo habré comido el 27 Por ahí Lo que he hecho Es un poquitín De power gel Sin cafeína Un poquitín ¿Vale? En teoría eso Te hace que la digestión ¿Vale? Ya sé lo que era Ya sé lo que era Caminar Mientras comes En el momento que estés comiendo Bocadillo, barrita O pastel energético Ya me he acordado Vale Antes de que se me olvide Eso Para engañar al cuerpo Y decirle que no estás corriendo Que no se te cierre el estómago Que te permita comer Para engañarlo Tú lo que haces Es que cuando te vayas a comer algo No comas trotando Tú ya hablas de habituallamiento O tú si vas por libre Entrenando Cuando vayas a comer Algo sólido Anda Anda Come sólido Y espérate Aproximadamente Yo la prueba que he hecho Dos minutos Aproximadamente Dos minutos Esos dos minutos Te comes el pastel Te comes el plátano Te comes la barrita Te comes lo que tengas que comerte ¿Vale? Y bebes el agua Que le veas que necesitas Estate dos minutos Date el privilegio De estar dos minutos O más Pero dos minutos Más o menos mínimo Caminando El cuerpo Lo engañas Porque no estás trotado Entonces le dice Tranquilo Haz la digestión Que vamos andando Haz la digestión Que vamos andando Que esto es alpinismo Entonces el cuerpo Dice Vale Muy bien Y se come Masticas bien la comida Tranquilo Como si fueras Andando Tienes que ir andando Para que rinda Porque si te paras No andas nada No vale Entonces Y ya está Entonces que el cuerpo Tú lo engañas Y le dices Eh Hazte la digestión Tranquilo Tranquilo Que vamos andando Y él empieza a digerir Masticas correctamente Hazlo todo correctamente No Como un abogado Ahí abogado Y entonces El cuerpo Lo engañas un poquito Hace esos primeros dos minutitos Que hasta que mastiques bien Le pegas un par de tragos de agua Todo bien Y ahí Lo has engañado Y luego ya Dices Bueno ya Lo verás tú Es que se ve Se ve Cuando llevas esos dos minutitos Por ahí Ya parece que ya Ha tragado bien aquello Ya está Y entonces ya Vuelves a trotar Tranquilete Ya cogerás el ritmo Otra vez Más Más Si vas castigado De kilómetros Y tal Y lo que has comido Tiene cierta digestión Que no es muy poquita cosa Ojo Entonces Un sorbo de gel Un sorbo Poquito No un gel Un sorbo de gel Un tercio o menos De un gel Un sorbito de gel Con agua Lo que toque Un poquito bueno Para licuar Y eso te dará Que el Digamos La pesadez del estómago De la digestión Por la sangre de digestión Te levantará un poco el ánimo Digamos Es como Cometerte un café Vamos a decir Después de comer Para que yo la morriña Pues viene a ser un poquillo Lo mismo Te espabila un poquito Poca cosa Además Como le metes glucosa Pero está mezclada con comida No es como llevarlo al estómago Solo de golpe No sienta mal No sienta mal Yo las pruebas que he hecho No sienta mal No hay que hacerlo Cada vez que te comas Un trozo de pastel energético O de plata No hay que hacerlo así Un plátano no Si tú comes un poco de bocadillo O barrita un poco pesada Barrita Es que las barritas son pesadas todas Barritas son todas pesadas Barritas habría que eliminarlas No tienen que haber barritas Yo mismo me he comido esta barrita Y sienta bien tal Pero aún así No es fina No es fina No es fina al todo No Es que es mucha Es comida No Tiene que ser algo más ligero No sé decirte Bocadillo con un poquito De azúcar Algo muy simple Muy simple Un trocito de pan Pequeño Bueno Pues venga Ya me he enrollado bastante Creo que voy a hacer un vídeo Para esto solo Por si no Pues venga Seguimos Espai Natural de San Miguel del Fay Bienvenido Oberto diumenges y festivos Semana Santa Toca el mes de agosto Y toca el mes de agosto Vale Dilluns no festivos Tancat Muy bien ¿Cómo se te queda el culpo? Vale Prohibir que el pas Propiedad privada Pero si pagues Puedes aparcar No hay problema Vale Pero si pagues Propiedad privada Pero si pagas No es propiedad privada El dinero lo puede todo Vale Vamos Ya sabes que hoy Ya sabes que hoy estoy reservando Bueno no lo he dicho Pero hoy estoy reservando la leche Es decir Si por ejemplo hay una bajada Y yo podría ir a tope No bajo Para que el gemelo Digamos No tenga vibración Vale O sea Protegiéndolo al máximo Hay que castigar lo menos posible Ahora hay que tratarlo como un niño chico Las piernas Hacer el volumen Pero con el menor Digamos Desgaste posible Vale Así La gente me mira No sé si es que me han conocido Ahora compraremos en un bar Pero me queda todavía 6, 7 No sé No muchos kilómetros Ya ves que esta es una de seca Es que hay que llenar Una mierda Si tienes que llenar un litro aquí te mueres Estoy agarrado aquí una piedra Aquí en este lado con la mano Por si no me voy para atrás Es lo que hay Vale Con esta ya llegamos Porque isotónica llevo Pero Ya no me pide el cuerpo Que es lo que pasa siempre A partir del 30 por ahí A unos 35 Ah Miro exactamente Y el cuerpo ya A partir del 30 ya Dice isotónica Te la guardas No quiero Joder Venga Me estoy cansando Me está entrando hasta un calambre en el aductor De la posición Subtenica Voy a tirarla porque realmente No me está sirviendo para nada Voy a llenar una poca No me está sirviendo para nada No estaba grabando que si no salís, que no, que si no salís por ahí, estaba grabando ahí. Tampos, tiempos que están destrazados los tiempos, me imagino, porque con todo ahí grabar un vídeo largo, ya lo dejaré como un vídeo independiente, ya lo veréis, espera que miro al media, veréis que es un vídeo independiente, a ver, 7,4, sí, que me lo digo a charlar, 4 a 50, 36 kilómetros, faltan 20 metros, vale, media de ritmo, minuto de kilómetro, a 8, la hostia, y desnivel, sí que hay un poco, bueno, 1.300, 1.290 positivos, pero vamos, que ya he intentado hacer el menor desnivel posible, que suena a toda la cámara, intentar el menor desnivel posible, entonces ahora con 36, me parece que era, ¿no?, vamos a bajar las piedras de San Miguel, que es una zona técnica, y eso va bien para entrenar, digamos, con las piernas pesadas, reventadillas, bueno, no muy reventadas, pero un poco cascas, pues bajar, es bueno acostumbrarse, porque cuando vas a una carrera, realmente es como vas, o sea, vas con 50 kilómetros, y tienes zona técnica, y te la tienes que comer, y hay que ir con cuidado, porque te estrellas, entonces, ahora vamos a, bueno, paro, y ahora ya un poco más en las piedras, ¿no?, claro. Bueno, para que veáis un poquito, fijaros que los palos aquí, imposible usarlos, los palos se usan cuando tú bajas, y bajas andando, palos, sí, andando, corriendo, no, aparte que te estrellas, y sobre todo, nada de llevar cogidas las, no me acuerdo cómo se llama, aquello que coges la muñeca, no, a la mano, no llevar las cacharras cogidas, ya lo dice todo el mundo, cuando bajas, porque si se te engancha un palo, primero que lo partes, segundo que te enganchas, que te matas, ¿vale?, entonces, nada de coger la estribera, esta o cómo se llaman, ¿vale?, no me acuerdo cómo se llaman ahora, las manoplas esas, que no las cojáis, ¿vale?, que no las lleves, no las lleves cogidas cuando bajas, ¿vale?, entonces, si por ejemplo bajas andando, que por ejemplo bajas ahí, ¡pum!, que estoy reventado, ¡pum!, pues sí, lo apoyan los palos, ¿vale?, pero si es bajada corriendo, si es para bajar por zona corriendo, entonces no, los palos guardados en la mano como queráis, pero no sirven para apoyarse, porque la velocidad de trotar es más rápida que lo que tú puedas calcular de apoyar el palo, ¿vale?, entonces tú, pues nada, bajar, ahí haciendo un poquillo de tonterías, ¡pum!, ¡pum!, bajar la tecnicilla, arritmeter, ¿eh?, arritmeter, pero sin metarse, que es lo que decimos, conservando lo máximo posible, ya digo que ahora estos días conservar al máximo, el gemelo no castigarlo, tratarlo con cariño, ah, pues sí, se baja, pero sin se entonteando, sin darle demasiado ritmo, si se cae el pie, pues apoya, amortigua lo máximo posible, no dar impacto seco, ¡plafla!, ¡clar!, contra el suelo!, que te vas destrozando las articulaciones, ¿vale?, bueno, venga, sigo, paro porque si no, andando es imposible, queda una mierda de grabación, bueno, me he traído pastillitas de magnesio, aquellas que compré por error, acordáis, no es que, pero hay que gastar la locura, me la digo, bueno, pues mira, cada dos o tres horas una pastillita magnesio más B1, no hace nada, creo, vamos, yo creo que no hará nada, pero psicológicamente te has tomado algo, digo, dice, oye, con esto iré bien, bueno, se me han quedado un poco amarillas de estar aquí, magnesio, aminoácidos generales, son generales, ya lo miraré exactamente porque tengo que poner una super gafa y o la lupa, porque ni con gafas se ve de lo pequeño que es la letra, del bote, pero a mí me dijeron que eran los no esenciales, pero creo que no, yo creo que serán los esenciales en todo caso, el otro día cometí un error, y luego lo vi en el diutico, como he dicho yo, a ver, los no esenciales, que dije, los no esenciales son los que el cuerpo no puede fabricar, mentira, los esenciales son los que el cuerpo no puede fabricar, hay ocho, en teoría, según mi información de hace años, hay ocho esenciales, son los que tú tienes que comer, si por ejemplo tú eres vegano, vamos a poner y te comes seis, de esos ocho, te faltarían dos, entonces con esos dos que te faltan tendrías que cogerlos de alguna manera, pastilla, lo que sea, y entonces el cuerpo con esos ocho esenciales fabrica los alrededor de veintidós, puede ser veintiuno, veintitrés, hay varias teorías, pero alrededor de veintidós, en total, que son los aminoácidos, digamos, de las proteínas, los que construyen el tejido, el músculo, el cuerpo, digamos, y todas las cosas, pero esenciales son ocho, y de esos esenciales el cuerpo fabrica todos hasta llegar a los veintidós, ok, me voy a tomar porque, pasión del copón, bueno pues, nada, kilómetro aproximadamente cuarenta ahora lo digo, digo tiempo, y ya está, y decir también que esta tirada, aunque ya lo veréis en el, seguramente en la, en el título lo pondré, esta tirada es la antepenúltima a la carrera, estamos a día veinticinco, veinticinco de septiembre, me trae el pastillón, veinticinco de septiembre de 2016, vale, más, 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 ostras, tengo más cositas, mira, lo llevo aquí, lo llevo dormido, pero no lo despertéis, mira, ah, bueno, otra cosa, eh, me voy bajando esto porque no me acaba de convencer arriba, todo el rato me lo voy bajando y no me veo frenado ahí con una cosa apretada, entonces yo no tengo claro, no tengo claro, con que sean ochenta kilómetros a ultra, no tengo claro que me vaya con las gemeleras estas, con las Kalenji, y eso que son flojas, no tengo claro, lo mismo voy con calcetines normal y corrientes, bajos, eh, mmm, ya os lo diré, bueno, lo llevo acostadito, lo llevo acostadito, graba, sí, 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 lo llevo acostado, lleva como quince kilómetros acostado, mira, mira, y está bien, está bien, no ha, no se ha mojado, ni el pañal ha mojado, ni nada, el power gel que os dije, de todas maneras, sale más fácil en los que no llevan cafeína que los cafeína, quizás los cafeína que sean más espesos, este se ha salido más rápido, los cafeína le cuesta más salirse, pero bueno, este no se ha salido, pero bueno, lo llevo aquí acostadito, así de pie, le meto la botella de lado, que es lo que os decía en el directo que me preguntaste, cómo llevar los minucios para que no chorren, si son por general normalmente no dan problema, si son del otro, es muy fácil que te salgan, vale, y nada, yo le meto la botella aquí, ahora no llevo, tengo que tirar con la otra mano para hacer así, se queda así, pegadito a la botella, y va el tío ahí, lleva quince kilómetros ahí, no se salió, vale, pues nada, yo creo que ya está, y mira, tiempo y distancia, cuarenta kilómetros, veinte metros, cinco horas veintitrés, un montón de rato, tenía yo el récord en cuatro veinte o algo así, y media saldrá desastrosa, siete coma cuatro, sí, se ha quedado quieta, siete coma cuatro y media, bueno, ocho, ocho cero cinco, todavía peor, ocho cero cinco de ritmo, y desnivel poco, porque ya digo que hoy estoy buscando no hacer demasiadas perrerías, mil trescientos veinte positivos, vale, bueno, sí, la segunda línea, vale, pues nada, y seguramente me he dado la vuelta cuando llevaba veintinueve, veinte, más o menos veintinueve, que es lo que hay hasta San Feliu, que es el sitio que he grabado en el banco, y saldrán cincuenta ocho, entonces me voy a buscar la vida para hacer algo más, no sé por dónde lo voy a hacer, pero por algún lado haré tiradas y subidas o algo, más planas, para que salgan sesenta al menos, o más, a ver qué hago, vale, el gemelo va bien, va bastante bien, no se queja, va bien, no aprieto, ya sabéis, pero bueno, de momento va bien, mañana voy al fisio, mañana voy al fisio, de todas maneras, lo cogí, mañana, lunes, eh, lo cogí porque, digo, va mejorando, pero y si no mejora, por si acaso, más vale prevenir, así que, a ver qué me dice, vale, ya estará casi perfecto, venga, hasta ahora, digo, adiós, no, hasta ahora. Se ve, segunda botella de agua. Vamos a rellenar, y ahora sí que antes he estado ya bastantes kilómetros, no me quiero arriesgar, cuarenta y un seiscientos, he estado bastantes kilómetros sin meter sales, bueno, en esta, pero ahora lo llevo al refugio, como esta está rota, y sin meter sal, entonces, ojo, ojo, que ya tengo que meter el sales, tengo que meter el bicamble, no tengo que meter el bicamble, ¿vale? Pues venga, voy a montarlo porque si no te pueden entrar rampas, hay que entrar de cojo. Bueno, tendría que estar subiendo con los palos, eh, pero si grabo no puedo usar los palos. Pues nada, de pechoncito, y me estoy comprobando las fuerzas un poquito, a ver cómo voy, bueno, veo que más o menos, a ver, la energía no va muy alta, pero bueno, veo que más o menos voy manejando, justillo, pero voy manejando. Bueno, kilómetro cuarenta y siete y seiscientos cincuenta. O sea, que ya vamos un poco, casi gaetes. Arritmete. Ah, no, no veo ahora. La velocidad real, no la llevo. Me voy a siete y pico, ocho. Algo vamos arriba y ahora ya para abajo. Lo siento, pero es que no he podido resistir a sacar la cámara y grabar. Es que no puedo. Vengo que digo, quiero hacer tiempo bueno, pero cincuenta y cuatro o seiscientos sesenta en siete horas veintiséis. La media marca siete coma tres. Uy, pues la he perdido si la llevaba siete coma siete. La llevaba siete coma siete hace un momento. No sé. Bueno, vale. Pues, fijaros qué guapo. Da igual, saldrá tiempo, pero bueno. Nos paramos y disfrutamos. Me cago en diez. Ya está. Eh, lo rayo allí. Y llevo el chupajero detrás, pero digo, hostia, digo, si no es una pasada, prefiero mojarme, coño. ¿Cuánto tiempo llevamos sin mojarnos este verano que estamos? De calor hasta los cojones. Es que no hay más palabras. Pues mira, las nubes como se mueven. Nada, vamos a seguir. Cincuenta y cuatro, seiscientos sesenta, siete horas veintisiete. Marca ya. Y bueno, a ver si hago sesenta, sesenta, sesenta y dos. A ver, si la lluvia no aprieta mucho, intentaré hacer sesenta y dos. Si aprieta la lluvia y tengo que sacar el esqueletar, pero bueno, pues venga, vamos a seguir. Bueno, llevo el foco flojo para que no deslumbre. Bueno, paramos aquí. Podría seguir un poco, saldrían casi sentidos entre que llego a mi casa, pero bueno, paro aquí, que queda un poco, bueno, pero ahí viene un coche. No sé lo que pase. Vale. Cuidado, eh. No para, ahí lleva, yo no sé, media hora o algo así. Vale. Vale. Espera que apoyo aquí los bastones. Con la historia, graba. Ah, se está grabando. Sí, porque a ver si encima hacemos el tonto aquí. Vale, voy a intentar que se vea. Vamos a intentarlo, ya veremos. Veis. Si se ve, es que no hay farolas. Faros todavía no la han encendido. Esta no hay las farolas de la organización, pero no la han encendido todavía. Vale. A ver, 8 horas 18, 61, 210, a 7,4. Ritmo 8, 0, 5, ¿no? Porque tiene que ser 8, 0, 5, 8, 0, 5, a ver. 8, 0, 5, de ritmo, 1.000 kilómetros, bastante lento. Desnivel, veis, ya os decía que iba a intentar, 1.710 positivo, iba a intentar que fuera el menor desnivel posible, para que, digamos, cumplieran los kilómetros y no machacar las piernas también. Se trata de hacer kilómetros, bueno, 1.710 positivo, ¿vale? Pues ya está, ¿eh? Bueno, calorías y todo eso ya os lo diré. Pero bueno, 61, 61, 270, ¿vale? Pues venga, lo dejamos aquí. Ya veis que parece que ha llovido un poco. Y bueno, esto parece que funciona, pero otra para esto, que no es bueno, no es bueno que se moje el GPS. Son sumergibles, bueno, sumergibles, aguantan la lluvia, pero cuidado, porque como son de barómetro, en teoría tienen algún hueco para que le entre la presión atmosférica. Entonces no son estancos, 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 ¿sabes? Bueno, pues venga, aquí lo dejamos, con la lluvita, que la verdad es que está bastante jodida la cosa. Pero digo, hombre, hacer algún kilómetrillo más, 60, pues 61, ¿vale? Pues venga, hasta otra. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Adiós! Espera, ¿qué quito esto? ¡Ahora! ¡Venga, coño, espérate! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Vamos a grabar donde se ve! ¡Venga! ¡Locos! Dime que soy loco porque vuelo sin motor, dime que soy loco porque hablo solo, dime que soy loco porque me hace reír, las cosas que opinan los que están junto a mí. Loco, 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 loco.